Vamos a sacar que está quemando el fin de semana. Pues tras esta situación, ¿cómo se encuentra usted? ¿Ya habló con la gente del partido? ¿Qué ha pasado en este día? Pues soy muy tranquila. Pues es un tema que por supuesto, pues en su momento yo ya informé, ya comenté lo que tenía que hacer y comentar. Para eso se hizo el boletín. Y lo digo con toda claridad para que ustedes lo sepan. O sea, es un tema ya cerrado en mi vida. Yo le di vuelta a la página y no solamente le di la vuelta, rompí esa página en mi vida. Yo estoy para servir a Yucatán. Lo seguiré haciendo desde aquí, desde el Congreso, con todo mi amor, con toda mi fuerza, con todas mis ganas, con todo mi trabajo. Ustedes conocen mi trabajo aquí en el Congreso del Estado. Hemos sido una legislatura altamente productiva, una legislatura donde se han logrado consensos muy importantes. Y hasta el último día, hasta el último día de esta legislatura, yo seguiré trabajando por el bien de Yucatán. Sin embargo, bueno, también al ver las listas de diputados preliminares, a ver las candidaturas en distritos ganables, fue un poco después de la mujer. Yo lo que te puedo decir, y les digo a todos, es que yo a todas las mujeres, a todas las mujeres les deseo muchísimo éxito. De verdad, yo espero que las mujeres hagan un extraordinario papel, creo que así va a ser. Y a todas las mujeres de todos los partidos políticos, les deseo muchísimo éxito en sus candidaturas. Y espero de corazón que todo salga muy bien, que hagan un excelente papel. Estoy segura que lo van a hacer, estoy segura porque son mujeres muy valiosas todas. Y pues si están bien las mujeres, estamos bien, haciendo las cosas bien en México. Si ellas hacen un buen papel, ya sea en la Cámara de Diputados, en el Senado, aquí en el Congreso del Estado, pues Yucatán también va a estar muy bien. Partiendo de esta provincia...